Crazy N, con cariño para ti, en Oso Records Dime que me hiciste, como me enamoraste Y cuando te veo juro que quiero besarte Yo quiero abrazarte, y conquistarte Y si no se puede, pues podemos ser amantes Tú me enamoraste, me cautivaste Y con tus ojos, me ilusionaste No sé por qué a mí me pasa esto Si yo creí que ya era perfecto Pero supe que estaba equivocado Pues te miré y quería estar a tu lado Yo me enamoré y no supe por qué Yo me enamoré de tus ojos también Y me enamoré de tu corazón fiel Yo me enamoré y no saben de quién Yo quiero estar contigo y sincero te lo digo Yo no sé por qué estás con ese mendigo Soy mejor que él y por eso te lo digo Yo te veo como mi estrella Pues de toda la más bella Te metiste en mi corazón Y despertaste en mí la pasión Hoy quiero agradecerte Por hacerme sentir vivo Te confieso una cosa Siempre quise estar contigo Pero yo sé que no se puede Porque tú ya elegiste un amor Y dime cómo le hago yo Y dime cómo le hago yo Cómo le hago con este dolor Cómo me quito esta sensación Te juro se me alenta el corazón Cuando te miro y escucho tu voz Y no te hablo porque me acelero Y cuando pasas pues me mata el miedo Nunca pensé que me pasara esto Me enamoré y claro que es cierto Inspiración que se me dio A las dos de la mañana Y es verdad por Dios Pues no podía dormir Pensaba solo en ti Y en las cosas que dijera Si algún día niña linda Tú a mí me quisieras Esta canción la hice con cariño para ti Ojalá no te molestes De lo que siento Ojalá no te molestes